Jake obliga a Daria y Queen a revivir su pasado cuando les muestra una vieja cinta de video de cuando eran más pequeñas, específicamente a Queen de bebé, robando todo el protagonismo en el cumpleaños de una Daria muy enojada. Jake también les dice a las chicas que encontró unas viejas películas caseras de cuando era niño y que aprovechará la ocasión para pasar esas cintas a video. Desafortunadamente, a medida que avanza el episodio, Jake termina reviviendo muchos recuerdos amargos de su infancia, centrándose en un incidente, en el cual se cayó de una bicicleta sin que nadie lo ayudara a levantarse, repitiendo el mismo video una y otra vez, durante horas. Andará a andar en bici por las calles asoleadas. Oigan, oigan, nadie va a atender a ese pobre niño, se raspó todo. Ah, ya entiendo. Vuelve a la bici, Jake. No es de hombres llorar, eso es de niñas. Sin embargo, ese no es el final de la experiencia cinematográfica de Daria, ya que ella y Jen se encuentran con el señor Onil en el cine, y gracias a una inesperada tormenta, el profesor termina por llevarlas a casa, y durante el camino, Daria, sin darse cuenta, le da al señor Onil una sugerencia para un proyecto de clase, el cual se basa en que los estudiantes formaran equipos para crear sus propias películas, como un ejercicio de literatura viva. Daria y Jen naturalmente hacen equipo para el proyecto, mientras que Jodie, Mac, Kevin y Brittany intentan lo suyo. Brittany quiere filmar una historia de amor, con ella misma como protagonista, mientras que Jodie prefiere hacer un documental sobre una huelga local de un supermercado. La sugerencia de Jodie se impone ante las algo tontas ideas de Brittany, pero la cosa no termina del todo bien porque Kevin es golpeado por los huelguistas cuando intenta cruzar la línea de piquete para comprarle un bocadillo a su novia. Mientras tanto, Daria y Jen prueban varias ideas que van desde dejar la cámara en un árbol para que filme durante todo el día los sucesos que ocurren en la calle, hasta un espectáculo de marionetas centrado en lo existencial. Cosas que no terminan de convencerlas del todo antes de dar con la idea perfecta cuando Quinn pide prestada ropa de Daria para una fiesta del club de modas. Harán un documental sobre un día en la vida de una adolescente superficial, ensimismada pero popular. Quinn está de acuerdo, pero no tiene idea de que su plan final es humillarla. Desafortunadamente, no tienen la oportunidad. Quinn actúa de manera agradable, perfecta y asquerosamente dulce, hasta que finalmente pierde la calma en el centro comercial, cuando sospecha que Daria se está enfocando en sus poros perfectos. Jen y ella empiezan a editar el video y se mueren de ganas de humillar a Quinn, cuando Helen interviene e intenta despertar la conciencia de Daria. Algo que no funciona, hasta que Quinn les dice que está ansiosa por ver su video y espera que no la haga parecer estúpida. En un raro momento de despreocupación, la nerviosa Quinn admite que a veces está descontenta con lo que ella y sus amigas hablan y sabe que es estúpido, pero ser atractiva y popular es lo único en lo que sabe que es buena. La conciencia de Daria hace que edite las profundidades de la superficialidad para mostrar a Quinn de la mejor manera posible. Para disgusto mutuo de ella y Jen, después de mostrar el video a su clase, Quinn ahora es más popular que nunca, poniendo fin al episodio. Análisis del episodio. ¿Cuál creen que sea mi mejor lado? La pregunta repetida de Quinn da en el clavo en, he creado un monstruo, aunque probablemente no de la manera que ella pretende. Este episodio tiene que ver con los lados de nosotros mismos que mostramos al mundo y las formas en que está se revelan involuntariamente. Es fácil ver por qué la popularidad de Quinn entre los fans ha crecido a lo largo de los años. Aunque es superficial y está obsesionada con la popularidad, también es inteligente, prudente y se parece más a Daria de lo que a ninguna de las dos les gustaría admitir. La reacción de los fanáticos hacia Quinn, por lo que se puede decir, fue muy diferente en los primeros días. Mucha gente simplemente la vio como una rival de Daria, lista para ser derribada con un poco de sarcasmo. Y las primeras temporadas ponen de relieve sus rasgos menos admirables. Vale la pena recordar que Quinn podría ser bastante cruel con Daria. Basta con pensar en la frecuencia con la que ella niega su hermandad. Peor aún, la crueldad de Quinn es completamente irreflexiva. Los sentimientos de Daria al respecto simplemente no le importan, no cuando hay chicos y ropa de los que preocuparse. Eso puede doler incluso más que la maldad deliberada. Esto nos lleva directamente al origen del resentimiento de Daria. El mundo parece valorar a Quinn por lo que es, mientras ignora a Daria por lo mismo. Pensemos en los videos de su infancia que observamos en el episodio. Daria está molesta por los llantos de su hermanita y se siente frustrada porque Helen no comparte su molestia. Con esto en mente, podemos ver cómo Daria podría justificar su proyecto en He creado un monstruo. Ella quiere que el mundo finalmente vea a Quinn desde su perspectiva. Por supuesto, Quinn es demasiado astuta para seguirle el juego, al menos al principio. Aquí es donde el episodio entra en su punto de inflexión. ¿Qué lado muestra a Quinn? La escuela la ve bonita, vivaz y segura de sí misma. Alguien que siempre se ve increíble, nunca suda y nunca es abiertamente mala. La verdad es que es insegura, ansiosa y siempre se compara con sus compañeros o con las modelos de revistas. Por supuesto, Quinn no puede mostrarle esto a nadie, especialmente a sus amigas del club de modas. No es tanto que su diatriba revele su verdadero yo, sino que revela la artificialidad del yo que ella proyecta al mundo. Y en cierto modo, Daria no es tan diferente. El yo que presenta es indiferente a la apariencia y al comportamiento frívolo, pero al igual que Quinn, nunca quiere que la vea nerviosa o sin confianza. La imagen proyectada de Daria está más cerca de su verdadero yo que la de Quinn, pero Daria todavía tiene sus inseguridades. Solo basta con ver lo avergonzada que se pone cada vez que aparece Trent. Aunque la secuencia del sueño de Daria muestra la similitud, nunca hace una conexión consciente. Por su parte, Quinn muestra una autoconciencia loable en su monólogo. Sabe que hay más en la vida que la moda, pero aún no puede arriesgarse a mostrar este lado a los demás. Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video.